¿Qué es la formación teatral de Portacuatre? La formación teatral de Portacuatre es una formación integral donde partimos de la idea de que todo el mundo puede ser actor. Nosotros tomamos al alumno en una clase cero donde los recibimos con su registro expresivo que está determinado por su vida, por su vida afectiva, por su vida social y que ese registro lo empezamos a desarrollar, primero a reconocer y después a desarrollar en clase. Entonces esto hace que el alumno a partir de empezar a aprender una técnica teatral además de aprender teatro, un teatro de primera línea que le permite estar plantado en teatro, en cine o en tele devuelve a la persona un empoderamiento porque empieza a reconocerse con estos registros que después empiezan a trabajar en la vida cotidiana. Bueno, eso es alucinante, es un antes y un después en la vida de uno, digo yo. El hacer teatro además despierta una pasión que de eso se trata de empezar a vivenciar otros mundos, otros, estar en el mundo otras psicologías que nos hacen, bueno, totalmente grandes y vulnerables a la vez. O sea, esto es hermoso. En todos los grupos, por más que hacemos una clase de tres horas en el teatro se va trabajando todos los días porque uno ve como docente, bueno, lo que el alumno en SA ya trabaja afuera y después lo vemos en clase. En la primera parte de la clase trabajamos con las conciencias, con la conciencia física, la conciencia emocional, la conciencia psíquica, la conciencia espiritual, ¿no? Y entramos, o sea, para entrar en estas conciencias venimos de la calle y empezamos a trabajar lo que yo llamo entrar al ritual no cotidiano, ¿no? Que es un espacio, entrar a un espacio personal y creativo y después de trabajar estas conciencias entramos a lo que es el desarrollo de la estructura dramática con el trabajo teatral en sí. En un primer nivel lo que se trata es de empezar con impros, con improvisaciones, para después ya hacer trabajo de escenas y en un segundo nivel empezamos a desarrollar mucho más fuertemente lo que es el desarrollo de la estructura dramática. Parte fundamental también, algo que nos caracteriza en Porta Cuatra es que además, porque somos sala, permite a los alumnos hacer, hacemos dos muestras al año y porque yo considero que un actor empieza y termina con el público y esto es fundamental en el proceso de aprendizaje y es muy bonito, ¿no? Ver qué pasa cuando hay un público en la sala, ¿no? Yo siempre les digo, es muy importante tener una mirada externa que nos devuelva, no sé, una devolución del trabajo, una mirada afectiva que nos va a acompañar en todo el proceso. Así que, bueno, yo los invito a que vengan, obviamente. Lo vuelvo a decir, el teatro es un antes y un después en la vida de uno, lo que es el transita es infinito y nosotros trabajamos con un juego escénico que eso nos devuelve muchísimo en el desarrollo personal y en el desarrollo creativo. Gracias. 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 Gracias.